Y bien chicas, voy a comenzar, ya tengo dos moldes, los hice yo, no los descargué ni nada. Tengo este y este, pero a mí realmente me gusta más este, y pues no he practicado, es la primera vez que lo voy a hacer, a ver si queda, si queda, verán el video en el canal, si no, pues no. Entonces, yo lo pasé a este, a este cartulina, este plazo de cartulina, pero es un poquito más grande, yo le añadí un poquito más, como pueden ver, es una pestañita más grande, y lo pasé aquí para poder trabajar mejor. No tengo idea aún, como lo voy a realizar, bueno, si tengo idea, pero no sé si funcione ni nada, entonces, pues igual voy a comenzar a ver, a ver como queda, tengo unas ideas, voy a calcarlo en el cartón, y lo voy a recortar, y voy a recortar otros pedazos que voy a necesitar, y ahorita les muestro que es lo que utilicé. Y bien chicas, ya lo he calcado, y he añadido esta, esta pestañita, para hacer el cuellito, antes de recortarlo, la, la añadí, entonces va a ir quedando, algo así, 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 lo voy a levantar, no sé aún con qué, pero, voy a seguirlo doblando, para que vaya, amoldándose como yo quiero, y he cortado un triangulito, un triangulito, un circulito, y este pienso ponerlo así, para que le dé, le tape o le dé estructura al cuellito, no es que necesito pegarlo, pero quería mostrarles, que es lo que hice, como, como es que lo hice, ya solo, pasé este, así, y de aquí mismo, de esto, le saqué, le saqué las, esta, esta tirita, tengo, este tubo de, de cartón, de servieta de cocina, y tengo también, este de, de un lacito que terminé, entonces, creo que esta va a ser mi base, solo que voy a quitar uno de los dos extremos, uno, una, esta rodita, para que quede así, y le voy a añadir, ya que quite esta, le voy a añadir esta, se la voy a poner hacia abajo, porque, eh, para que este me dé más, más soporte, y este, ya no voy a necesitar hacer un soporte para, para abajo, puesto que va a quedar algo así, entonces, ya con la rodita de esta, y con la altura de este, más o menos, va a venir quedando algo así, bueno, eso es lo que pienso, espero que se me salga, y, pues, voy a tener, voy a pegar, voy a quitarle, eh, la rodita, y, este, voy a juntar todo, y ahorita regreso. Bien, chicas, ya he quitado, la rodita, que tenía aquí, el otro, la otra rodita, el otro, el otro soporte que tenía aquí, y, lo he ocupado para ponerlo aquí, solo que todavía no lo pego, pero, eh, estaba viendo que, si le la, le da suficiente estructura, muy aparte de, de la rodita de cartón, entonces, yo también corté mi, mi tubo de cartón, y, lo que voy a hacer es ponerlo así, pegarlo, y, esta, la voy a poner así, y, como ven, queda muy, muy pegado aquí, entonces, yo, yo quiero que quede algo, algo más, más, este, como que más separadito, y, pero, aquí, eh, veo que no me es buena, pero, no importa, yo lo voy a, lo voy a pegar, ya pegado y forrado, ya no, no pasa nada, entonces, tengo una pestañita que corté también de cartón, y, pienso ponerla así, para que me haga este efecto de que está, como que más levantadito, así, ya se va a ver sepado, ya no se va a ver así, como que, completamente, eh, plano, o, muy, así, muy pegado, entonces, me va a hacer este efecto que yo quiero, eh, ya nada más me falta, pegar, pegar esto aquí, pero primero quiero forrar todo, porque si no, se me va a hacer más complicado, así que, voy a forrar, eh, yo voy a utilizar filtro negro, para todo, y, eh, después me voy a poner a pegarlo, cuando lo tenga forrado, vuelvo a mostrarles, eh, como voy. Y bien, chicas, ya tengo todo forrado, ya está todo, aquí no le puse tapa, porque no se va a ver, así que, ya tengo todo forrado, ya, ya tengo la patita también forrada, y, pues, ahora lo voy a montar, lo voy a montar, lo voy a pegar, esto va a quedar así, así, y, ahorita les muestro ya terminado, bueno, ah, aquí, donde yo forré, quedó una, una línea, donde se juntan los dos fieltros, las dos orillas del fieltro, entonces, ah, justo ahí, justo en esta línea, voy a poner esta patita, y, finalmente, al poner esto, eh, se va a cubrir esa línea, así que la voy a dejar por dentro, donde va a quedar esta parte del, del, del cuello. Entonces, lo voy a armar, y ahorita regreso para mostrarles cómo, cómo quedó. Y, bueno, chicas, ya he terminado de empotrarlo, y le puse este collar para que vean cómo, cómo se ve, eh, yo lo hice realmente para un collar que quiero, que apenas voy a comprar, todavía no lo tengo, pero, eh, quería mostrarles cómo se ve. Eh, abajo le puse unos circulitos de soporte, porque, eh, se me estaba yendo hacia adelante, eh, solito, sin collar, entonces, al poner el collar, no me iba a soportar lo suficiente el peso del collar, entonces, por eso le puse unos circulitos, igual los forré, y, pues, ya quedó, se ve así, y, y, pues, lo voy a poner, eh, donde tengo todos mis accesorios. Y, pues, espero que les haya gustado el video, que lo intenten, que se lo intentan, me lo muestren, disculpen el ruido, pero tengo unos señores trabajando aquí a un lado, entonces, eh, pues, espero que, que les guste, que se suscriban, que le den un dedito arriba, y, espero sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.